Ya son 42 años cuando un joven decidió defender a los que se les violentaba sus derechos. Enfrentó al somocismo junto a otros compañeros guerrilleros. El comandante José Benito Escobar está vigente en los habitantes de Estelí. A ese gran hombre que había luchado por los obreros, que había luchado por el pueblo y que él era de la dirección nacional histórica del Frente Sandinista. Para recordar a este hombre que dejó una gesta histórica a su paso, se realizó un mural conmemorativo en el muro parimetral de la Policía Nacional de la Ciudad. Jóvenes estelianos se pusieron a hacer el mural y el mural en este momento vamos a develarlo en honor y gloria a nuestro héroe en Marte, al comandante José Benito Escobar. Nuestra población no solo de Estelí conozca la historia de José Benito Escobar, sino también para que la gente reconozca que aquí el barrio lleva el nombre de él en conmemoración a su lucha. Jóvenes de la juventud sandinista le dedicaron a dos héroes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, al comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, y al comandante José Benito Escobar Pérez. Posteriormente se trasladaron al barrio que lleva el mismo nombre del héroe de la revolución, donde se llevó a cabo la presentación de varios números culturales. En Estelí, con cámara de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leiva.